Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte de si es Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte y perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos Muy lejos de aquí Así es, tal vez esta será la última noche Juntos y mañana despertarte es imposible que no esté Así que ya no hablemos de lo que ya sabemos Del amor que nos tenemos y el por qué no puede ser Pero no quiero marcharme sin esa última noche Sin ese último beso, sabe bien que tú también Que sea más que fuego, que sea más que deseo Que sea mi recuerdo, te lo entro, te lo entro Bésame, bésame mucho Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, 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 b